La terrible tragedia de San Cristóbal, ese incendio que según las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias y su director, el general Juan Manuel Méndez, pues ha informado que por lo menos hasta esta hora hay 27 muertos en el siniestro, unas 59 personas heridas y todavía hay desaparecidos. Ellos dijeron que los desaparecidos ya no había más, sin embargo, luego del anuncio del general Juan Manuel Méndez se continuaron las labores de rescate. Entonces, nada. Al final del día, creo que ese tipo de tragedias es un poco difícil tú tratar de catalogar y de tener exacto el número de personas muertas y, pero bueno, vamos a decir la denominación de desapariciones, que generalmente ya uno piensa que están muertas porque es muy difícil que estas alturas estén vivas. Es un poquito complicado. La verdad que el tema ha tenido, como es tan terrible, ha tenido ramificaciones. En este caso, ramificaciones políticas, yo digo politiqueras por algunos miembros de los partidos políticos, pero como era un terreno o es un terreno propiedad del Estado, en este caso del Ayuntamiento de San Cristóbal, y ahí se iba a hacer una obra, han trascendido nuevas informaciones que nuestro compañero y amigo Mario Herrera nos tienen por ahí. Sí, mira, tú sabes que por el tema de esta tragedia se suscitan muchas acciones solidarias. Mucha gente empieza a trasladarse a San Cristóbal, a la socorrera, a brindar una mano amiga como puede. He visto, por ejemplo, a Breafrán y el equipo de la UCA, llevando agua para los bomberos, la gente que está trabajando allá, los médicos y tal. Es una forma de aportar. También vi un anuncio que hizo el Banco Popular, donde dispone 30 millones de pesos, y eso es muy plausible por ellos, para los afectados, para que puedan recuperarse de una manera más eficiente, pese a la tragedia, a lo que no se recupera en términos económicos. Pero también vemos muchas figuras, ya había Lionel Fernández por allá, solidarizándose con San Cristóbal y tal. Eso se presta mucho al populismo mediático, la bucadera de cámara. ¿Verdad? Porque si usted quiere solidarizarse, usted tiene que coger para allá. Oh, pero por ahí Villones, Sandra MVP, dándose un selfie con su culazo y su teta, aza, puesta y toda la vaina. ¿Tú me entiendes? ¡Cancan! San Cristóbal, vamos para allá. O sea, la superheroína a reca... ¡Eh, Marvel presenta! ¡Coño! A buscar cámaras. No me jodas tú. Si usted quiere aportar y ayudar, de verdad, lo que tiene que llegar es la ayuda que usted va a hacer. O sea, usted coge para allá, sacase fotos, eso yo lo veo como un descaro, un buscar cámara. A costa del dolor ajeno. ¿Pero qué pasa? Empieza lo peor, que es la politización del asunto. Empiezan a hablar, yo he hecho aquí, responsablemente denuncié, que hay irresponsabilidad de las autoridades. Eminentemente. Eso es evidente. ¿Cómo es posible que durante varios años esté operando ahí, en un local del Estado, una fábrica de plástico? ¿Esa permisología? ¿Procesadora? ¿Procesadora? Una procesadora, una fábrica. Esa permisología la otorga la alcaldía. Y en su defecto, dependiendo de las circunstancias administrativas... Y si estaban operando sin permiso, de todas formas, eso lo permitió la alcaldía. Y es peor. Tú me dices, entonces... Y también ahí se involucra el gobierno central a través del medio ambiente, ¿no? Cuando uno hace reclamo... Que es de una institución política, uno está evitando la politización rastrera. De que no, que el PRM, que el PDD y tal. Y sectores del gobierno del PRM, en tercero, no. La oposición, politizando de esto, son unos charlatanes. Y yo digo, mírenme, ustedes los PRMitas son los menos llamados a hablar de esa vaina. Porque cuando la tragedia de Poliplas, lo primero que hicieron fue politizarlo. Lo primero que hicieron, en lugar de solidarizarse con la gente de la capital, con las familias que murieron ahí. Lo primero que empezaron a sacar fueron fotos del dueño de Poliplas con Danilo. Ah, mírenlo ahí. Por eso estaba Poliplas ahí, en medio, operando así, tan peligroso, con sus permisos. ¿Verdad? Y ahora, porque está operando allá... Con sus permisos ilegales. ¿Legales o ilegales? No. ¿Legales? De forma peligrosa, pero con su permisología. ¿Tú me entiendes? Sí, permisos ilegítimos. Lo que dicen, bueno, quien está en el gobierno es el PLD. Y no, pero que la capital la dirige el PRM. En ese momento era el PRM. Eso estaba ligando al gobierno central. Por lo permiso de medio amén, te dije. ¿Quién politizó eso, el PRM? Ahora, que se le hace el mismo reclamo de las autoridades, pero en este caso, tanto en el ayuntamiento como en el gobierno central del PRM, toda la oposición son los rateros que vienen a politizar eso. A ustedes no les sale eso. No les sale. Y lleva mucho supecacia, porque entonces el gran problema aquí, y yo les voy a dar unos datos que quizá ustedes no manejen, que obligatoriamente hay que politizarlo en ese sentido, es que había trascendido, yo lo dije en el programa anterior, que iba de la Inescensión a dar un Picasso, un primer Picasso de una obra que se había anunciado en ese espacio, que eso era un mercado anteriormente. ¿Él iba el martes? Sí, a dar un Picasso supuestamente. No fue por la tragedia, porque explotó el tanque de gas de unos 500 galones. Entonces, ¿qué se había anunciado ahí? Se había anunciado en el 2021 la construcción de un parqueo municipal. En esa nota de prensa de 2021, el presupuesto oscilaba en los 385 millones de pesos. ¿Tú sabes con cuánto se licitó en el 2022? Como dice la ley, que un límite, un 20%. 713 millones de pesos. Bueno, la inflación. Inflación en general. Pero eso, estamos en el 2023, eso no trascendió. ¿Por qué no trascendió? Porque se manejó, tú sabes cómo se maneja la cosa aquí. Ahora, se ha destapado eso por la situación que pasó, por la explosión. La explosión se llevó eso también de trabajo, lo trajo de trabajo. ¡Diablazo! Eso es politización, no es politización. Hay una tragedia, es verdad. Tenemos que ser solidarios con las familias de San Cristóbal, que están sufriendo pérdidas, tanto de familiares difíciles como materiales, es verdad. Pero nos vamos a hacer los locos ahora, con esta licitación, de 385 millones a 713 millones de pesos, para que no me digan insensible. No desapendejense, no se munden en ese discurso. Usted tiene que explicar, el alcalde de San Cristóbal, el gobierno central, a través del medio ambiente, tiene que explicar cómo es posible, que en los últimos, por lo menos, no me hablen del gobierno pasado. ¿Por qué? Porque el peor, el peor de los peores, ¿verdad? Y vino el cambio y lo sacó. Usted, que tiene tres años ahí como alcalde. El gobierno que tiene tres años ahí, y se me interesa del medio ambiente, ¿cómo es posible? Que en una, no una empresa privada, con permisos obtenidos de la forma que usted pueda entender, como puede hablar, no. Una empresa clandestina, en un lugar, en un espacio, en un local del Estado, esté funcionando y operando, por tres años, en una zona que usted tiene un proyecto. Porque si tú me dices a mí, no, porque eso era una casa, en una esquina, la alcaldía no sabía, el gobierno sabía. No, eso era un local del Estado. Que no estaba, simplemente abandonando lo loco. No, que se iba a construir una obra ahí. O sea, que por lo menos usted lo midió y fue a verlo. ¿Tú sabes de quién era el alcalde? Porque te va de un picazo para allá. ¿Quién era el alcalde en el 2020? ¿Tú lo recuerdas? No. No, yo creo que es el mismo. El mismo. José Montaz. José Montaz. El mismo. Ahí te lo tienes. ¿El mismo? Si es el mismo, ahí lo tienes. Es lo que te digo. Entonces, lo que te digo, pero... Debería estar dando declaraciones ese señor. No, porque él estaba ahí hablando, rescatando de él y solidario. Yo creo que era Nelson Guillén, ahora que recuerdo. No sé, era Guillén. Era Guillén. Sí, era Nelson Guillén. Del 2020. Y lo reclazó José Montaz, que estaba en el PLD y se fue para el PRM. ¿Pero Guillén era del PLD o del PLD? Del PLD, del PLD. Del PLD, del PLD. Ah, bueno. No, pero lo que tenemos que ver es qué tiempo tiene la fábrica. Ya. Si tiene más de tres años, están los dos. Están los dos ligados. Yo estoy hablando de pendejada, marca yo. Hay que ver cuánto yo tenía funcionando. Pero, ¿cuál es mi cuestionamiento? Para que tú me entiendas. Supongamos que tú, como alcaldía, tienes un local que es un mercado y estás cerrado, abandonado. Ahí te pusieron una fábrica clandestina. Puede que pase un mes o un mes y tú no te enteres. Pero algún chismoso va a tirar eso para adelante y te va a llegar como alcaldía. Tendría que intervenir eso. ¿Verdad? Pero, dale la verde. Que pase y que tú no te enteres. Ahora bien. No, no, no. No es posible con eso. Es imposible, ¿verdad? No, porque hay una batería de inspectores que viven de eso. Exactamente. Viven de eso. Y lo buscone. Y el contrario. Y que si dice que está ahí, lo puso, le dio el permiso, trabastidores, el alcalde de turno, que es del PLD del PRM. Aquí esos inspectores son los más eficientes que hay en el país. Que tú, tú pones un blu en la acera de tu casino y te cae uno. Ey, mire, eso no te ha permitido por la ley. Pero tú sabes para que tú camines. Ok, ahora bien. Todas las aceras del país están llenas de arena, de blu, de vaina. Entonces, explícame tú a mí, entonces, cómo es posible que tú, como alcaldía, vas a coger esa zona tuya, pública, y vas a construir un proyecto que está presupuestado. Si está cotizado, presupuestado y hasta licitado, que se duplicó la licitación. Sí. ¿Cómo es posible que tú no sepas que hay una empresa clandestina? Porque tú vas a construir ahí. Y si quien te va a construir ya te cotizó y tú licitaste, es porque se hizo todo el peritaje y el levantamiento técnico. Tú mediste la zona, tú viste la profundidad, tú analizaste cuánto. O sea, todo se hizo. Inclusive la empresa privada que ya te licitó, que tú la adjudicaste, ya conoce el terreno donde va a construir. O sea, tú tienes conocimiento como autoridad, que eso está ahí. Entonces, para peor aún, tú sabes que eso está ahí. Y en una charla va a tener un convenio tuyo que tenía trabatidores con esa gente. Y ya tú lo vas a desalojar porque vas a construir una obra nueva. ¿Cómo es posible que tú vas a llevar un ministro mañana a las 8 de la mañana, a don Picasso, de una obra nueva? Pero hoy, que es el día anterior, está el dueño de la fábrica, él solo, clandestinamente, desmontando un tanque de gas de 500 libros con un soldador. O sea, ¿cómo es posible que tú no tienes un intervenido? O sea, hay una conchupancia, un contuberno, una locura, una falta de ética, de lógica, de raciocinio, de empatía, de gerencia, de mente. Es una vaina que nos tiene explicación, mi hermano. ¿Quién van a estar en el primer Picasso? ¿Funcionarios? Supuestamente el ministro de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas. Aparentemente, entonces, no habría temor de que llegara el ministro y viera que la fábrica está funcionando ahí. Parece que no tienen ese temor. No, porque parece que él le dijo que desmantelara anteriormente y lo único que faltaba por llevarse al tanque de gas, supongo yo. Ay, ¿qué pasó a fulano? Yo me lo llevo en la noche, tranquilo. El ministro va a ver un tanque de gas y no se va a imaginar. ¿Qué pasó a 500 libras? No, porque no pensaron eso. Lo voy a llevar en la noche. Porque lo más lógico, una gente sensata... Con un solo técnico ahí. No, mi hermano, pero con una gente sensata, lo primero que hace, interviene esa vaina, espérense. Apague metafábrica ya, cierre metafábrica. Aquí no se me mueve un alfiler más. Tú no puedes decir que hace un Picasso inicial con la fábrica, con resto de la fábrica ahí todavía. Ellos la desinstalaron. Le faltaba el tanque nada más, señores. El tanquecito que... El ministro no se dio la cuenta de que estaba esa vaina ahí. Entonces, yo te voy a decir algo. Está bien que tú me vieses que estamos un año electoral. ¿Tú te imaginas que hubiera quedado un escape así, planito, y explota todo el mundo con el ministro ahí? ¿Tú te imaginas? ¿Qué es el gran problema? No te ría. No. No te ría. Él tiene tanta suerte. Oye, no te pases, Maracayo. Esto es lo que pasa. No te pases. Oye lo que pasa. Y oye, ¿por qué mi indignación? No puedo imaginar. Estamos en un año. Es lo único que nos queda imaginar. No, algo serio, señores, algo serio. Relajen con otras cosas. Hazlo serios. Hay muchos muertos en San Cristóbal. Está bien, está bien. Oye, está bien. Oye, ¿cuál es mi indignación, Maracayo? Oye, hay decenas de personas muertas, Maracayo, en esa tragedia. Claro. Y es por, ni siquiera, óyeme, y yo lo que estoy criticando, hermano, no es ni siquiera el tema del tráfico de influencia o de corrupción que hay evidentemente envuelto detrás de esto. Es el tema de desfachatez que yo estoy criticando. Coño, hasta para hacerlo malo, usted tiene que hacerlo bien. O sea, hasta para tú hacer una cosa mal hecha, que salga bien, usted tiene que hacerlo bien. Claro. O sea, cuando tú no te importa ni el fondo, ni la forma, ni la consecuencia, ya tú no eres simplemente un político corrupto o un gobierno ineficiente, un Estado ineficiente con mala gerencia. El problema es que tú eres un indolente y un maldito. Tú eres un indolente y tú eres un maldito. Cuando tú dejas que un tipo que clandestinamente, que se está ganando unos cuartos, ¿verdad? O sea, se lleve de tajo un grupo de familias, asesinen, maten directamente, coño, un grupo de gente inocente que estaba ahí coincidencialmente en un vehículo que iba pasando. Una pareja de esposos que tenía un negocio al lado. Una señora con su hija que tenía otro negocio al lado. Se murió porque se echan la tanque, quería llevarse su tanque de gas que le faltaba lo último, en una supuesta obra que se iba a inaugurar el otro día, que tú te estás robando unos cuartos. Eso es homicidio, es un homicidio. Coño, tú te estás robando unos cuartos, utilizando un espacio público que no es tuyo clandestinamente. Entonces, en el aparente beneficio que tiene el funcionario público, que en este caso es el alcalde, que es el hermano de Temo, el latán ese de José Montaz, que está ahí solidarizándose con la familia y hablando, no, estamos trabajando y recibiendo llamadas del presidente, él, ese maldito que estaba ahí, que usted, coño, es responsable de que no tuviera esa fábrica ahí. Que usted fue el que dejó, que ese bárbaro intentara quitar ese tanque de gas y mató a toda esa gente. Usted no debía estar por ahí, señor. Usted debe ser declarado hoy persona no grata en San Cristóbal. Él no debía estar por ahí, ese bárbarazo. Entonces, tú tienes ahí eso y cuando tú ves el entramado detrás, lo que venía, coño, una obra. ¿Y cuál es la obra? Una obra de 385 millones de pesos, que ya estaba licitada por 700, 13 millones de pesos. Nadie ha explicado eso. Miren, decime a mí que yo lo estoy politizando, que yo que me callo, porque estoy desvelando la vagabundería que había detrás de eso, que le costó la vida, coño, a más de 50 personas y todavía no se saben cuántos muertos aparecen ahí, aparecerán ahí. No me jodas, amigos. Señores, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y, por supuesto, tener intercambio con nosotros, aunque usted no lo crea, de replay, nosotros sí vemos los comentarios y tenemos un comité que se encarga de responderlos.